Sí, sí, señores, ranking rústico para todos ustedes. Y arrancamos con el día del hincha de boca. Ayer en la bombonera y de repente un domía toma. Mirá el caño que tiró, pero esto era para el lirico, muchachos, no se equivocamos. Ah, no, mirá, la patada que pegó, por favor. El tipo cumplió dos sueños, sí, jugó en la bombonera y entró el ranking. Sí, andaba flojo de moneda. Le decís vos, Mariana, quemando tal lápiz. A Belli Goy se le complicó, andaba flojo de moneda, se olvidó la moneda en la casa. Tuvo que hacer un sorteo con el lápiz y el famoso jueguito. De paso a paso te queremos entregar. Tenemos dos monedas, vos vas a tener que elegir cuál te vas a quedar. Cualquiera. Me quedé sin monedas para el sorteo, ¿qué vas a hacer? ¿Pero qué pasó? A ver, explícanme. Me las olvidé, me las olvidé, suele pasar. Busqué un recurso ahí, encontré un lápiz, bueno, como a los chicos, viste. Elegí mano izquierda, mano derecha, faltó la moneda. Pero los árbitros siguen dando la tecla, la nota, en el ranking rústico. Porque ahora el cuarto de San Lorenzo Unión, pimba, le mete un cocazo a Ceruti cuando salía, que no vio venir el cartel y tomá. ¿Qué pasó en el cambio de Ceruti? Bajé el cartel y me lo encontré. ¿Vos lo viste, Saúl? Sí, casi lo amonesto a él. ¿Casi lo amonestás? Lo tenés amonesto, casi lo rasgo. Ahora sí, cero para todos los árbitros, pero estar atentos. Atención porque Mar del Plata, ¡ay! Se le pasa de largo la pelota al Tony Medina, que no encontró su tiempo. Seis para el hombre de Aldosini. Y en cancha de San Lorenzo, pizia de zurda de Paulo Díaz. Y para acompañarlo, porque es de Norte. Ahí está Gelleri también. Es un perro, igual que yo. Oiga, amigo, pero ¿cómo va a decir eso, por favor? ¡Ay, ay, ay! Seis para los de San Lorenzo. Y atención porque en cancha de Templo y Río se va afuera. ¡Ay, esta me encantó buena! No, 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 no me charles. Fijate, no me quieras decir cualquier otra figuración. No, amigo, no te estoy charlando. Para mí fue buena, en serio. Mirá cómo le prefirió y casi se llevaba la cámara puesta. Seis para el hombre del cazolero. Y en cancha de Banfinu. ¡Qué mal! Erbiti, ¿estamos viendo bien? Ah, sí, sí. Fue Erbiti, tiraste un rústico. No sé si te acuerdas en el primer tiempo. Mal pase al lateral en un momento. Sí, le pegué mal a la pelota. Sí, él, sí. Bueno, son cosas que pasan en el partido. Seis para Erbiti. En Santa Fe, atención con el Torito Rodríguez. Que parece estaba mareado porque, upa, cómo le pifió el hombre de Independiente. Seis para el volante del rojo. Y atención porque desconexión en Mar del Plata. Son cosas que pasan. Es el fútbol. Es verdad, amigos, son cosas que pasan. Andrade lo vio venir a ver y se preocupó. No sé qué le pasó. Siete. Y atención porque esto arranca con todo. Mirá, acelerada la jugada de Banfield que metió, ¿cuánto? 40.300 toques. La pelota le llega a Bertolo para definir. Y no. Se le terminó la nafta a Bertolo que le pegó con la chancleta. ¿En qué le pegaste? No, me apuré. Me apuré. La verdad que voy directo al rústico. Me lo merezco. Siete para Bertolo que se mandaba solito al frente. Y atención porque en Rosario, pelota para Montenegro que va a patear y no. Se le cruzaron los cables. Ah, sí, con la derecha. Sí, con la derecha le pifía grande. Le pifía grande, dice. El paraguayo que no encontraba la pelota. Vos sí, pero bastante mal. Siete para el de Granate. Y atención porque en Avellaneda, Chile no de Lautaro. Lautaro Martínez. Ay, como el error. Pero hay otra más. En Tucumán. Mirámelo a Liendro. Ay, otro que pifió. ¿Cuál te gustó más? Ah, qué pregunta jodida la tuya. No me convence, no me termina de convencer ninguno de los dos. Pero no te pongas tan serio, amigo. Que es el ranking siete. Y en San Juan, mirámelo a Bailone del pincha. Que quiso entrarle con todo. Pero ay, la pierna loca que le metió en el medio el puntazo. Ocho para el pincharata. Y mirá, mirámelo a Chile, ese mar de plata. No tenía ganas de hacer lateral. Ese así no va. Va a ir. Y empezó un combo tremendo porque acá pizca de surra. Es humilde, humilde. Humilde. Sobre todo humilde. Quedó clarísimo, amigo. No tenga duda. Y ahí está la repe del combo de Quiles. Ocho para el hombre del Tibera. Y nos vamos a la cancha de Sanders. Para ver a quién. Uh, a ver a García Guerreño que nunca encontró la pelota. Se le movía en el aire y viboreaba. Ocho para el hombre del Tate. Y en Junín, esta que no viboreaba, pero igual la agarró mal. Y mirá donde la mandó. La puso en órbita. Qué mal la agarré. Viste, la quise reventar y sentía gritos de todo lado. Increíble. Y la pelota la quiero despejar, obviamente, para el otro lado. Salió un mendazo para arriba, pero... Una nube. Tiré una nube. Tiré una nube, dice Walter Busse, que miraba y esperaban. Pasó un siglo hasta que bajó la pelota. Menos mal que después no pasó nada. Ocho. Y atención porque en el sur, pelota para Sperdutti. No, ¿a dónde la mandó Sperdutti? ¿Qué le pasó? Escucha. No está solito porque te acompaña el divino holandés Jens Tonstra. Sí, que le quiso pegar dijo, mirá como la clavo en un ángulo. Pero bueno, en el ángulo del córner fue. Porque le metió un puntazo horrible a cualquier lado. Nueve. Y atención porque en cancha de Vélez, Serrano iba con todo y de repente pif y patada. Combo espectacular del rústico. Y en la plata, atención con Lucas Lobos. Un lírico de aquellos que va a protagonizar una vez más un pif productivo porque erra y termina en gol de Farabelli. Hace un ratito salió Farabelli y me dijo, ¿qué asistencia que me dio Lucas Lobos? No, le quise pegar, en un momento la perdí porque me daba el reflector. Lo ayudé yo para que no haya el rústico, terminó bien. Pero te la dejó justa. Me la dejó justa, me la dejó bárbara, así que agradecerle a él también. Te la dejó justita pero no fue queriendo, fue un pif productivo. Oh no Lucas, ¿qué quisiste hacer? Le quise romper el arco, no nos vamos a mentir. Ahí está confirmando entonces nueve para el hombre de gimnasia. Y nos vamos al cilindro a ver, ay, ¿qué le pasó a Quiroga? Pifia de derecha y se va al piso. Ahora sí la recupera, listo, a jugar Quiroga. No, la regala y no me digas qué. Sí, termina en gol de Racing pero... ¿Para qué hiciste rechazar de primera, de una? De primera, con derecha, con derecha. Con derecha. Aclaremos. Por suerte levantó la bandera y todo se tranquilizó. Si no... Si no, me voy a Córdoba. Tremenda rústica la de Quiroga, el hombre se la banca. Claro, el aurinegro ganó y Quiroga zafó porque cobraron posición adelantada. Si no, me parece que yéndose a Córdoba se quedaba corto. Se me pasaron mil cosas por la cabeza en un segundo. Pero bueno, después vi que estaba con la bandera levantada y bueno, ahí respiré. 10 para Quiroga. Te tuve que perseguir porque entraste al rústico. ¿Sos consciente de eso? Sí, sí, sabés que sea que juega te referís. Sí. Y en el mismo momento que me pasó, fue lo primero que se me vino a la cabeza. Ahora va a romper la guinda de esto. Venía Omar, me meten en el rústico, me van a joder, bueno, así fue. Alexis Castro ya se la veía venir, lo esperaba Omar en la casa. Claro, mirá, después de semejante pifia, imposible no esperar. Venía en velocidad y antes de patear, me armé para patear y bueno, me pegó en la pierna derecha antes de sacar la zurda y bueno, le pifié. Uno en ese momento se quiere enterrar abajo, leía hacer un agujero en el campo de juego y meterse, pero bueno, no queda otra que levantar la cabeza y seguir pidiéndola. Y claro, amigo, mirá la vueltita que diste. ¡Uppalala, otra que carecita! El bolivete que creaste en ese momento, ¿no? El viento que levantaste. Sí, sí, la verdad que estoy, estoy avergonzado, digo, la verdad estoy avergonzado de lo que hizo. Un 10 para el hombre de Tigre y la tabla no se movió. Queda una sola fecha. Matías Sarulite sigue como líder con 43 con 35. Renzo Vera, el único que lo puede destronar en este mini campeonato del rústico que cierra con esta perlita en la primera D. Atacaba a Chupanqui. Centro, despeja a Moreira de Lim. Se desentiende de la jugada, el arquero dice, bueno, sacamos de acá. ¡No! Le queda el rebote a Chupanqui y es gol. En una jugada insónica. Tremenda. Del rústico, primero el defensor que saca. Y ya dice, a ver qué pasa el arquero. No sé en qué estaba pensando. ¡Ay, mamita, hay que seguir la pelota, amigo! Si no, quedás pagando como en esta ahí. Y el rústico no perdona, es así.